Hola a todos, yo soy Amelie y quiero preguntarle, ahora que estamos en cuarentena, ¿no extrañan el cine? Y el cine en 3D, pues yo sí, a mí me encanta ese plan. Pero, ¿te imaginas ver cine 3D en tu propio cuarto, sin gafas? Y lo más increíble de todo, que pareciera que puedes tocar lo que ves. Con ayuda de la imaginación y la ciencia, vamos a crear un cine 3D en nuestra propia casa. Si quieres hacerlo, pidele ayuda a un amigo, papá, tío, primo o adulto responsable que te pueda estar acompañando. Los materiales que necesitamos son tijeras, hojas cuadriculadas, un marcador, acetato filmina, cinta adhesiva y una regla. Por último, necesitamos un celular. Ya con todos estos materiales, estamos listos para comenzar nuestro increíble experimento. ¡Vamos! Lo primero que vas a hacer es dibujar en una hoja de papel cuadriculada un triángulo. Después de dibujar el triángulo, lo vamos a recortar y le quitamos una de sus puntas. Es importante que esta figura nos quede muy bien hecha, ya que de ella dependerá nuestro cine 3D. Ahora lo usaremos como guía y dibujaremos cuatro triángulos más, pero esta vez sobre la hoja de acetato, con ayuda del marcador y la red. Luego de haberlo dibujado, vamos a recortar muy bien. Si quieres, pidele ayuda a un adulto que te esté acompañando para que nos quede perfecto. Y llegamos al último paso. Vamos a pegar con cinta los cuatro triángulos de acetato, formando una pirámide de esta manera. Ahora ha llegado el momento de probar si nuestro cine 3D en verdad funciona. Pon en el celular un video para holograma, que se encuentra fácilmente en internet. Ahora pon la pirámide que armamos sobre el celular. Y, wow, esta es la magia de la ciencia. Ahora te estarás preguntando por qué sucede esto. Bueno, lo vemos así, gracias a la luz del celular, reflejada en la pirámide de acetato, porque crea una pantalla como la de un cine. Cuando el video se ve sobre las cuatro caras, al mismo tiempo produce la sensación de estar viendo imágenes en 3D. ¿Qué tal les pareció nuestro cine casero y 3D? A mí me encantó. Anímate y queda el tuyo en casa con tu familia. ¡Chao!